Yo soy nacido en Jalisco Yo he vivido, soy creado en el contrabando Mi familia es de pesados, muy aventados han sido En la sangre lo llevamos Mi tío nació en la sierra, de Tamazula pa' arriba Mis primos en Culiacán, también radican allá Nos dicen los coroneles, porque somos de alto rango Las pruebas las hemos dado, en México y extranjeros Costales estoy contando, de verdes que me llegaron De Chicago los mandaron, la deuda ya me saltaron Ya les estoy preparando, otro viaje me encargaron Pero este va pa' otro lado, pero ver garantizado Norteños del río tocando, la fiesta ya está empezando Ya me despido tomando, y un R15 jalando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!